Música Mira como te miras Tu muñeca linda Al caminar Y hasta las propias horas Cierre de solas Cuando tu vas Llega tu mini pata Y un pan de pocas Es tu sostén La luz en tu piel morará Y tu mirada Y atardecer Música 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 suelen bailar y en el bosque 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 para tu llenar la fruta reina de las sirenas en alta mar es cuando un poema de plazas bellas guía de libertad y no hay que estar esto, primo ¡Ja, ja, ja!